hola bienvenido a mi canal melómano suscríbete si aún no lo has hecho en este episodio te explicaré la canción clases 101 de fad empecemos la canción habla sobre una atracción intensa y apasionada entre dos personas el narrador imagina a la otra persona en su mente y la describe de manera elogiosa resaltando su atractivo físico y sensualidad aunque la relación no es formal están dispuestos a explorar su deseo mutuo de manera apasionada y sin restricciones la canción se enfoca en la conexión física y la atracción entre los protagonistas utilizando un lenguaje provocativo y sugestivo para expresar sus sentimientos y deseos la narración resalta la intensidad de la atracción entre los dos y aunque algunos términos pueden ser audaces el enfoque principal es la pasión y el deseo compartido hemos terminado gracias por ver el vídeo te dejo el link del vídeo original en la descripción no olvides suscribirte fin